Fue en una pelea de gallos lo que en Apazla pasó Murió un sargento y su tropa fue por una atribución Sucedió la gran tragedia el año 62 Mauro Román era el hombre gallero profesional Del pueblito de Nejapa a Apazla iban a jugar Iba con sus dos sobrinos los tres armados se van Cuando llegan al palenque empezaban las jugadas Mauro luego se anotó en las apuestas jugaban Y también sus dos sobrinos hombres de buena gallada Cuando el sargento llegó el alto a todos marcó López Camauro Román con su arma a muerte le dio Se soltó la balacera toda la tropa murió En esa gran balacera una bala le tocó A su sobrino de Mauro la vida le arrebató Pero el sargento y su tropa nadie con vida quedó Once eran con el sargento que murieron del gobierno Y su sobrino de Mauro doce muertos los que fueron Lo que sucedió en Apazla del estado de Guerrero Quiero que escuchen amigos Esto que a mi me pasó por confiar en las mujeres Sufrí una desilusión no es pa' que me compadezcan Es pa' que haya precaución La quise más que mi vida se lo pude demostrar Si la subí hasta la luna ¿Quién me lo puede aprobar? Esos labios de aceituna no nos volvería a besar Por hacer caso a la gente se puso en contra de mí Por consejos de parientes su ira surgió sobre mí Sin lugar a explicaciones a lo nuestro puso fin Te quise mucho bonfilia Te lo pude demostrar Te entregué toda mi vida Cuando te lleve al altar Pero mi amor no entendiste No supiste valorar Música Un 28 de febrero Un jueves por la mañana Del año 91 Que fecha tan señalada Semejando un gorrión Semejando un gorrióncillo De la jaula me sacabas Son tristes las despedidas Nadie lo puede negar Pero es más triste bonfilia Cuando no se sabe amar Que amarga se hace la vida Sin tener en quien confiar Sin tener en quien confiar Música De tu lado me separo De tu presencia bonfilia A mi hijo te he encomendado Tú sabrás como lo cuidas Esto te dice Gonzalo En esto humilde quintilla Música 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 Ya casi es de madrugada Ya casi es de madrugada Y vengo a cantarte Y vengo a cantarte mi triste canción Música Vengo a pedirte disculpa Vengo a pedirte disculpa Vengo a pedirte disculpa Por lo que anoche pasó Música Ante el cielo que está viendo Que no te puedo mentir Música Música El amor de tanto tiempo El cariño que te tengo No puede acabar así Música No pude dormir sin verte No pude dormir sin verte Vengo a buscarme Vengo a buscarme Vengo a buscarme mi guitarra Y yo Música No quiero que te molestes No quiero que te molestes Y escucha mi pobre voz Música Ante el cielo que está viendo Que no te puedo mentir Música El amor de tanto tiempo El cariño que te tengo No puede acabar así Margarita, Margarita Margarita, Margarita No te subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Música Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tienes Lucero de la mañana Música Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Y que lástima me da De ver a Margarita Que llorando está Ay que lástima Ay que lástima Y que lástima me da De ver a Margarita Que llorando está Música Te voy a comprar chinelas Y un vestido Y un vestido muy bonito Para que bailes la polga Al estilo Tlacuachito Música Desde aquí te estoy mirando Cara a cara Frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito vente, vente Música Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Música 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 Ya tengo tres lacuoles, se acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca y también de la morada Los compradores me esperan, cada año nunca me fallan Muy pegadito a la sierra, donde pongo mis platillos Los boludos ya subieron y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata, se calienta aunque sea frío Ya tengo tres lacuoles, no me preocupo de nada Con la tierra bien quemada y lista para sembrarla Después de cuarenta días, ya vamos a desfijarla Después de los cuatro meses, descansé en un arbolito Y me puse a pensar, me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad, ya soltaré mi burrito Le doy gracias a Dios hijo, por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas, pa' que ayuden a rayarla A los guacholes copero, si me dejan cosecharla El dinero es muy bonito, y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras, y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas, para volver a sembrarla Humberto y Pedro cargados Se fueron con un camión Con destino a Houston, Texas Pero pensaron los dos Ponerle bomba de tiempo Al coche de su patrón Se fueron feliz a Texas, hecho el trabajo quedó Pero la hermana de Pedro, lo buscaba con dolor Su padre había fallecido, su padre había fallecido Su padre había fallecido, le suplicaba al patrón Alcáncelo señorita, mi coche puede usar Alcáncelo señorita, mi coche puede usar Por lo el coche mil pedazos, ella desecha quedó Humberto y Pedro reían Humberto y Pedro reían, al ver aquella explosión Diciendo adiós hasta pronto, nos miraremos patrón Llegó un telegrama a Texas, que a Pedro le sorprendió Su padre había fallecido, su hermano en una explosión Murió por ir a alcanzarlo, en el coche del patrón Por diez kilos de heroína, su patrón querían matar Volvieron arrepentidos, a su familia a velar Cuando velaban los cuerpos, el patrón los fue a matar Música Música Un día viernes fecha diecisiete, mes de julio del ocho Música A las tres de la tarde sería, contaré lo que aquí sucedía Música Emeterio Camacho y su hermano, se encontraban tomando cerveza Música En el taller de automotriz, cuando diez judiciales le llegan Música Lo agarraron junto con su esposa, pero a ella luego la soltaron Música Con sus siete millones de pesos, que en sus manos le fueron brillados Música Monterrey, Nuevo León es testigo, de que a mi me llevan a presidio Música A Saltillo, Coahuila, Piada, son los pueblos más reconocidos Música Por comprar quince carros robados, que Martín se los había llevado Música Y cuando iba escapando con otro, en Saltillo Martín fue atrapado Música Es un hombre de buena gallada, pero fueron más las calentadas M. Terio Camacho Montoya, lo aventó porque ya no aguantaba Música Comandante Melchor y su gente, M. Terio muy mal lo trataron Música Topo Chico y Calambre le dieron, tres costillas se las fracturaron Música Música Como todos los hombres valientes, se aguantó como los meros gallos La tortura lo hizo ver la muerte, los agentes nada le sacaron Música 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 Les traigo un nuevo corrido, que ahorita voy a cantar Música Algo que le ha sucedido, al señor Conce Beltrán Demostró su valentía, hay en su tierra natal Música Música El día cinco de febrero, todos lo han de recordar San Felipe de Locote, nunca te podré olvidar Cuando Juan con otros hombres, llegaban a ese lugar Música 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 Conce muy bien lo sabía, que lo querían matar Ya andaba bien decidido, cerveza les fue a invitar En San Felipe Guerrero, pelea la carta acabar Música Al ver esa decisión, Juan se hizo que no miró Todos se quedaron quietos, diciendo ya nos falló Conce sería muy tranquilo, demostrando su valor Música Música Esta vez no hicieron nada, y no piensen regresar Al pueblo de San Felipe, ahí vive Conce Beltrán Música Trae una super y un cuerno, y es hombre a carta acabar Música 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 Máquina 501 Música La que corría por Sonora, por eso los garroteros El que no suspira llora Música Música Era un domingo señores Como a las tres de la tarde, estaba Jesús García Acariciando a su madre Música Música Dentro de pocos momentos Música Madre, tengo que partir Del tren se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Música Música Cuando llegó a la estación Cuando llegó a la estación Música El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando Música 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 El jogonero le dice Jesús, vámonos a peando Música Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Música Jesús García le contesta Música Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Música Música Le dio vuelta su vapor Música Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Música Música Desde ese día inolvidable Música Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Música Me la rifé en cuatro meses De la semilla a la bola Música 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 Cayeron cerca los guachos Tengamos la planta sola Música Estaba bien agüita Tanto trabajo pa' nada Música Música Y que se me ocurre en plan Tenga que toar de volada Vamos a rayar de noche Aunque la goma este agua Música Le puse doble navas A todos los rayadores Música Tiene que chorre la gusa Así me diga los guachos No tenga miedo Copita Tanto ruido Los pelones Música 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 Para pagarle a los guachos Para pagarle a los guachos Lo primero es lo primero Y ya después Música 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 Tuve que rifar, pongo estimando mi vida, mientras los huacos ronquaban, un tequilo serafina. Abril 24 en la mente lo llevo, el mil novecientos del noventa y tres, hubo inolvidable ocurrido deceso, se ido de este mundo el señor Ezequiel. Don Ezequiel Torres fue hombre muy inquieto, de la compra y venta fue donde vivió, vendiendo ganado fue por muchos pueblos, montaba caballos puro bailado. Recorrió la bella sierra de Guerrero, por palo marcado y cerro del balcón. Al pie de la cuesta y el aserradero, y muchos poblados del filo mayor. Aquellos lugares que más frecuentaban, fue Santa María y San Rafael. Mucho visitó San Miguel, Totolapan, la Laja, San Pablo y los bancos también. Los gratos recuerdos, quedan solamente, el día inesperado, la muerte llegó. Y este obedeciendo las sagradas leyes, al igual que todos, también sucumbió. A las 7.30 del día mencionado, en Ciudad Altamirano, el caso sucedió. Como fue imposible poder rescatarlo, a casa de sus padres, inerte volvió. Rancho de Chascuitas ha quedado triste, poblado querido, donde nació Ezequiel. Nadie lo visita, hoy él ya no existe, se haya desolado el lugar aquel. Tu esposa y tus hijos, tus padres y hermanos, viven añorando por tu defunción. Junto a tu sepulcro, derraman su llanto, desde aquel momento de tu inhumación. Yo no quiero ser tan borracho, pero que ya no quiero ser tan borracho. Pero me gusta de corazón, porque se siente re a toda mecha, cuando me empujo el tercer jalón. Tomando vino se van las penas y las tristezas que da el amor. Yo he de seguir vaciando botellas, pa' darle gusto a mi corazón. En cada cruda siento la muerte, que ya me lleva para el panteón. Pero de ratos me río de verla, cuando me empujo el tercer jalón. En las cantinas me doy la vida, en las banquetas un resbalón. Hay que angostitas se ven las calles, hasta parecen un callejón. Cuando me vaya pa'l otro lado, así borracho la pasaré. Vengan botellas, no me abandonen, que ya muy poco les duraré. En cada cruda siento la muerte, que ya me lleva para el panteón. Pero de ratos me río de verla, cuando me empujo el tercer jalón. Un día dos de noviembre, no me quisiera acordar. Un grupo motorizado, que estaba en Acuchitlán, subió en rondín a la sierra. Triste fue su regresa, el chofer de esa patrulla, amigo muy conocido. Le decía a su comandante, que se pusieran activos, porque al subir a las piñas, quizás, quizás ya no vendrían vivos. Patrulla número siete, tú que esa sierra llegaste, cuando venías de regreso. Ya la emboscada encontraste, donde quedaron los muertos. Solo a Francisco salvaste. Año del ochenta y siete. Un día dos de noviembre, fecha que no se me olvida. Cuando Francisco Gutiérrez, disparaba sin medida. Urlando a los asesinos. Cuidando a los asesinos. Cuidando su propia vida. Ahí murió un comandante, recién subido de grado. El se encontraba en las pilas del grupo motorizado. Mario Barragán Rodríguez, del gobierno del estado. Adiós, Sierra de Guerrero. De eso tú fuiste testigo. Donde los acribillaron. Con varios cuernos de chivo. También los mini catorce. Que traían sus enemigos. Todos los almacenados. Todos a los 병es de La parque de mi lado porque nunca logré Soportar su mal modo y hacerla comprender Que yo la quería tanto con todo el corazón Pero ya se ha marchado Para nunca volver Son dos hojas de un árbol pues que el viento arrebata Que la arrastra y se lleva sin saber donde va La parque de mi lado porque fue muy ingrata Pero ya se ha marchado Y ya no volverá Es muy linda y hermosa no lo doy no me da Con besos y caricias me logró acostumbrar Pero al pasar el tiempo no pude soportar Todo aquel mal modo Que nos va a separar Son dos hojas de un árbol pues que el viento arrebata Que arrastra y se lleva sin saber donde va La parque de mi lado Suena en tristes instrumentos Suena porque ya es muy justo Y ahora en toda la vida Y ahora en toda la vida Y ahora en toda la vida Porque se ha llegado el tiempo De que se acaben mis gustos Ya voy a entregar las llaves Las llaves voy a entregar De mis gustos y alegrías Ya no volveré a cantar Como antes nos divertía Donde está aquel corrente Donde antes nos divertía Cantando versos de amor Me ha pasado lo que al tiempo Se le va llegando el día Permanente solo el Dios Así me figuro yo Caminando por mis gustos Hago de cuenta que estoy Sepultado en un sepulcro Mi pecho no se ha acabado Mi voz la que se ha apagado Ay Dios sé que pararé Cuando llegue yo a un fandango Y oiga que están cantando Ya nomás me arribaré Aunque quiera yo cantar Pa' disipar en mi pasión Considero no llegar Donde da la entonación Por todo vendrá mi relevo El impero cuando acabe Ese día se ha de llenar Ese día se ha de llenar Considero que ya debo El lugar auto las llaves Y que ocupe mi lugar Eso me da sentimiento Que se llene la ocasión Si recuerdo que en mis tiempos Canté como un piel corrió El consuelo que me queda De los que hoy se están regiando Con su pecho y con su voz Cantan como primaveras Pero ya van caminando Llegarán a lo que yo Me despido cielo injusto No me quisiera acordar No se crean tanto en el mundo Porque se llega a acabar Música De guerrero trae el aire Lo que ahora voy a escuchar Música Sin importar lo que pase Un hombre quiso salvar De su cuñado la vida De una emboscada patada El señor Martín Fernández Comerciante conocido Música Se fue al pueblo de Cerro Alto Cerca de Zacatlancillo Se fue siguiendo a sus padres Lugar donde había nacido Música 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 Se oyeron muchos balazos De calibre Supercon Música Casi al momento se escucha Una Mortal 32 La pistola de Fernández En sangre baño a los dos Música Música Ese día con gran valor Música Música Porque era un gallo muy fino Y ni siquiera notó Que matara aquellos hombres Y su vida dependió Música Pueblo del Barzás Guerreros Música Fue testigo presencial Música Cuando desaparecieron A Cristóbal Santo Lo mataron los armados El gobierno federal Música Fue Cristóbal Santo En verdad fue un gran amigo Música Pero siempre fue terrible Con todos los enemigos Se enfrentaban los soldados Cuando el Evo estaba en ruido Música Allá en la tierra caliente En la costa y en la sierra A Cristóbal le decían Que cuidándose anduvieran Porque los valientes mueren Cuando menos se lo esperan Música Él fue de Otatrán Guerreros Y se fue de este lugar Música Estuvo en la nueva de Municipio de Atollar Luego anduvo en muchos pueblos Música Por esa droga infernal Música Que Cristóbal está aplicada Sin ningún inconveniente Música Música Porque en balsas un sargento Lo llevó con el peniente Es el cielo Y a mi voz Es lo que dice la gente Música Música Para recibir la droga Que Cristóbal le entregaba El dinero hizo al peniente Que a su amigo traicionara Música 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 Oigan todos el corrido La historia que explicaré Música Escuchen la melodía Que triste la entonaré Música Población de los limones Fue donde nació Efraín Música A San Miguel Linda Vista se fue después a vivir 1980, triste caso sucedió El día 18 de marzo en un baile fracasó Organizaron la fiesta, le hicieron la invitación Para eso fueron sus cuates, amigos de estimación Mintiéndole a aquellos hombres, armas nadie va a llevar Le decían que había resguardo del gobierno federal Con viles a su compadre, fue el primero que tiró Pegándole por la espalda, Efraín muerto cayó Fidel y Santos Tavares, compañeros de Efraín Muy malheridos quedaron, Fidel dejó de existir Casi de muerte Fidencio, su hermano quiso vengar Su vientre quedó en el monte y no lo alcanzó a lograr Ya se han jugado unos reos del penal de Chilpancingo Salieron del reclusorio con rumbos desconocidos Ahora ya se encuentran libres, cinco que estaban cautivos Se valieron de artimañas para poderse fugar Al custodio de una torre, droga le hicieron tomar Ya cuando estaba dormido, se pudieron escapar El gato estaba encerrado, pero también se salió Haciendo honor a su apodo, de una escalera saltó Burlando la vigilancia en el monte se metió Esta ocasión se salvaron, tuvieron suerte también Porque en el mes de diciembre del año 93 Murieron en el intento ocho reos de saber También nos cuenta la historia de un maestro titulado Se supo la gran noticia cuando ya se había marchado A la sierra de Atoyá, por su gente era apoyado Que en Aro Vázquez con hombre, que también se rifó el cuero Por ahí se escucha una frase, en todo México entero Que la cárcel de Guerrero, no es para hombres verdaderos Ya ha intentado salirse, un preso muy conocido Allá en el pueblo de Huautla, lo quieren muerto y no vivo Porque mató a 27, por eso es que está cautivo Ya me voy a retirar, voy a dar fin a estos versos Solo les vine a cantar, lo que pasó en el Cerezo Al sur de la capital, del estado de Guerrero Desde lo alto de la sierra, vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprado, hay veces que no cooperan La lluvia moja la tierra que mi mota hace crecer Me gusta mirar la sierra que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo me va a dar vida de rey Ya van para cuatro meses que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo, cuidar de ahí noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado y mi machete en la mano Inoculares y un radio para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda que todo me está avisando Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero, compa Ya por la noche no duermo, solamente me imagino Que la estoy empaquetando y al otro lado la envío Y que con billetes de verde me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran, la tengo bien escondida Los ardos parecen perros, van buscando mis plantitas Los pinos la tapan bien, ya ni el boludo las mira Si todo me sale bien cosecharé mis parcelas La metemos a secar bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista, estará para venderla La metemos a secar bien escondida en las cuevas